Tiene la palabra a continuación el diputado Fernando Iglesias por el bloque PRO. Gracias, Presidente. Un diputado amigo se preguntaba qué estamos discutiendo y qué no estamos discutiendo. No estamos discutiendo el valor ni la continuidad de la universidad pública. No hay ningún plan de desmantelamiento. Mienten, mienten, sí, señor diputado. Mienten los que dicen eso y mienten sin pruebas. Lo que estamos discutiendo es la plata, el dinero, los recursos, la caja, la guita, los borlacos, la billuya. Nos acordamos la educación cuando tocan las cajas y la billuya. Y lo hacemos en defensa de la educación pública. Mire, yo vi destruir la educación pública argentina. El drama de la educación pública argentina no está en la universidad. Está en la primaria y está en la secundaria. Discutimos eso. Contemos las horas que llevamos discutiendo el presupuesto universitario contra las horas que venimos discutiendo la educación pública, primaria y secundaria, donde se educan los más vulnerables. Mentira que estamos discutiendo la educación pública. Estamos discutiendo la guita, la billuya. ¿Saben cuántos son los argentinos pobres que se educan en las universidades públicas? El 10%. Son el 40% en las escuelas primarias. El 36% en las escuelas secundarias. ¿Discutimos el presupuesto de la educación primaria y secundaria? No, el de la 10%, 10% de los estudiantes de la universidad vienen de hogares pobres. ¿Y con qué se financian? Con un esquema tributario injusto y regresivo que nos dejaron los campeones de la justicia social después de cuatro gobiernos en donde casi todo se paga con la guita de las empresas productivas y con el IVA de la polenta. Ahora, hipócritas, no mentirosos, mentirosos e hipócritas. Digamos la verdad, los que egresan de las universidades públicas argentinas son en su mayoría graduados, se graduaron en la secundaria privada, pagando aranceles y aranceles altos. No ponen un peso en aranceles para la educación pública. 10% son pobres y mucho menos de la mitad son los que se reciben. A esos es lo que hay que financiar, si de verdad son progresistas. Eso es lo que no se discute. El modelo fracasado de esta universidad pública, la mitad, cuando hacemos la cuenta de la cantidad de argentinos que tienen diplomas universitarios, es la mitad que en Chile y la mitad que en Brasil, y los acusamos de neoliberales, hipócritas, caraduras, la mitad, con el IVA de la polenta y sacamos la mitad. Y los que entran, los que se gradúan en Argentina, el éxito universitario es la mitad que en Brasil y que en Chile. Y seguimos mintiendo porque defendemos este modelo fracasado en nombre de lo que debe ser, en nombre del ascenso social. ¿Cuál ascenso social? Me causa gracia la señora Cristina Fernández de Quille diciendo que ella viene de la universidad pública y le fue bien. Pero claro, claro, a mí también, Normal de Avellaneda, Instituto Nacional de Educación Física, Instituto Nacional de Deportes, Universidad de Lomas de Zamora y Universidad de Boloña, todas estatales, y con eso qué, rompieron eso a mi generación. Cuando yo estudié había ascenso social, lo rompieron y lo rompió el peronismo con la complicidad de los que no fueron a oposición cuando debieron serlo. Así que mentira lo del ascenso social, debería ser, pero no es, era, pero no es. No defiendan este modelo fracasado en nombre de lo que debería ser ni de lo que fue. Universidad del Servicio del Pueblo, me dicen, ¿qué servicio del pueblo? Tres abogados y contadores por cada ingeniero, al revés que en Chile, los neoliberales, caraduras. Acá lo único que se discute es el equilibrio fiscal y lo quieren romper, lo quieren romper el club del helicóptero porque sabe que es el núcleo del plan de este gobierno. Y la única forma que tenemos de tener una universidad pública con buenos salarios es tener un país que crezca, y eso es lo que rompieron durante 20 años, rompieron el equilibrio fiscal y así no fue. Por eso todos los países de Latinoamérica mejoraron, bajaron la inflación, mejoraron el PBI per cápita, mejoraron la salud y la educación, todos menos nosotros y Venezuela. Y eso es lo que están defendiendo acá, el peronismo y los que sufren el síndrome de Estocolmo. ¿Saben? Y lo estamos discutiendo en un país que tiene... Termino. Estamos discutiendo en un país que tiene más del 50% de sus habitantes en la pobreza. ¿Saben cuándo fue la primera vez que pasó en la Argentina? Acá está. Diario de una temporada en el quinto piso. Se lo recomendé al diputado Loredo que lo le decía, me parece que no lo leyó. Dice 0,14%, un poquito de acá, 0,40%. ¿Saben lo que dice este libro? Mi única coincidencia con Cristina Fernández de Kirchner es que ella recomendó que le sean este libro. Lean este libro. Es un miembro del equipo económico de Surruil. ¿Se acuerdan del plan austral? Arrancó con una inflación mensual del 25% y en un mes, dos meses, estaba en el 3%. ¿Les suena? 25%, 3%, ¿les suena? ¿Saben cómo lo rompieron? Con excelentes razones. Excelentes razones. Iban a Alfonsín y decían, presidente, la franja morada, los profesores universitarios, 0,14%. Bueno, presidente, los salarios de los estatales, 0, tanto por ciento. Presidente, los militares, si no nos van a dar el golpe, 0, no sé cuánto por ciento. Y 0 de acá. ¿Saben cómo terminó esto? Terminó en la hiperinflación. Así terminó. Y la hiperinflación terminaron. Los profesores universitarios. Los profesores universitarios, los jubilados, los asesalariados. Y fue la primera vez que la Argentina, que la Argentina tuvo más del 50% de la población en la pobreza. Lee radicales, correligionarios, lean de su propia experiencia. Y me parece muy bien que sigan reivindicando el legado político del doctor Alfonsín. Es hora también de que hagan un acto crítica de sus políticas económicas. Gracias, señora presidenta. Bueno, en uso de...